En una casa ubicada en el barrio Buenavista, en la comuna 4 de la ciudad, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja capturaron una serpiente boa constrictor de un tamaño considerable luego de que la propietaria de la vivienda diera a conocer el hecho y necesitar ayuda de este organismo de socorro. Según el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, se hizo necesario utilizar el martillo percutor para romper la pared de la vivienda y así sacar el reptil. Se dio a conocer que la boa, luego de su rescate, fue llevada a un mejor hábitat por unidades de la Policía Ambiental luego de que los bomberos solicitaran su apoyo. En este hecho, el reptil no resultó herido.